Y por el medio va Ramiro Funes Mori, en cara de manera vertical le va a pegar, le dio de zurda, picó y Guzmán, en una pelota complicadísima, se ha quedado con el fútbol. Complicadísima porque picó justamente, porque puede hacer cualquier pirueta, esa pelota viva resolvió bien el arquero Guzmán. En otro partido Funes Mori no hubiera pateado largo, evidentemente River está dando cuenta, como recién vos dijiste que iba a mercado solo por la derecha y Sánchez pateó, es lo mismo. Y se viene Guerrón, va por el primero gol de Guerrón, eliminó Charines, un golazo, gol. ¡Gol! De Tigres de Monterrey, Guerrón volvió a la cancha con un vendaje, la primera que tuvo frente a frente con Charini, lo dejó en el camino, abrió la pelota por el sector derecho, encaró y con una sabiduría enorme, Guerrón, el ecuatoriano goleador del conjunto mexicano, a los 40 minutos del primer tiempo, en una brillante acción individual, pone Tigres 1, River 0. Guerrón, Guerrón, y su facilidad para resolver, y esto de estar donde corresponde todo, surge de un saque de arco de Guzmán, un cabezazo hacia atrás de un hombre de River, y ahí estaba Guerrón, que en diagonal se abrió, lo dejó en el camino a Charini y convirtió en la primera llegada de Tigres. Se puso la vinche, el ecuatoriano, y se convirtió en superguerrón. Buscará con la cabeza, River, se va a venir otra variante, en el equipo mexicano se retira de la cancha Damián Álvarez. El ex River, Damián Álvarez, que saca 11, ya te digo quién, ingresa con la 10, entonces estará en la cancha el colombiano Hernán Burbano. Dos cambios, ya metió Tigres de Monterrey, al igual que River, viene el centro de Pisculichi, pelota por elevación bien abierta, el cabezazo de Valente con de Sánchez, tiro, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De River, de River, de River, del uruguayo Sánchez, el cabezazo de Valanta, era una pelota que parecía perdida, metió el frentazo, y en el segundo palo, entrando como venía Carlos Sánchez, le dio de volea la clave o abajo, contra el palo izquierdo de Guzmán, inatajable para el arquero argentino, Un verdadero golazo River lo empató por Sánchez Va por el segundo, Guerrón tiró Y termina sacándola con lo justo El propio Hombre de River que era Vangioni, River lo ha Empatado a los 28 Del segundo tiempo Una gran definición de Sánchez Ahora el partido está 1-1 Una tijera después de la cabeza De Valanta, del que se hace cargo De todo, el que tiene la llave De River, de los goles importantes No era justa la derrota Parcial de River, pero El de contra lo sorprendió Nuevamente, Tigres ahora va con este córner